Hola, ¿cómo están? Somos El Ángel Exterminador. Yo soy Harold González, tecladista de la banda y director del videoclip Merlín. Yo soy Joaquín Varga, guitarrista de la banda y el productor del videoclip Merlín. Agradecemos grandemente a Findecoín. El día es corto. Y agradecemos a nuestros compañeros de trabajo, Harold González Rivas, Carolina Chavarrías Alcasa, Tatiana Brown Tífer, Marcela Castro, y especialmente a la LECA. Muchas gracias por la plataforma y la oportunidad para mostrar nuestro trabajo. Estamos seguros de que el próximo año vamos a estar presentes aquí de nuevo.